Muy buenos días, yo soy Diana Guamaní y les presentaré una nueva edición de Contraloría TV. En nuestro programa de hoy conoceremos Mazán, un distrito alejado de la región Loreto, hasta donde llegaron nuestros auditores para intervenir las entidades en resguardo de los recursos públicos. Con este informe más adelante, ahora veamos una entrevista para conocer cuáles son las entidades públicas con mayor índice de corrupción en el país. Adelante con el programa. De acuerdo a la Contraloría, la Policía Nacional, las Universidades Nacionales Santiago Antunes de Mayolo de Ancash, la Universidad Nacional del Antiplano en Puno, la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, el Ejército Peruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el INPE y el Ministerio del Interior son entidades del Gobierno Nacional con mayores índices de riesgo de corrupción en conducta funcional en el país. Se encuentra con nosotros Jennifer Pérez, subgerenta del Observatorio de Corrupción de la Contraloría, para darnos más detalles. ¿Cómo estás Jennifer? Bienvenida a Contraloría TV. Quería en este punto que tú nos expliques qué hace a estas entidades tan riesgosas en el uso de los recursos públicos. En este caso hemos, y quisiera comentar esto, el listado que acabas de comentar corresponde a las entidades del Gobierno Nacional, donde se han analizado indicadores referentes, por ejemplo, a cómo se están manejando las contrataciones públicas al interior de las entidades. En relación a si están, digamos, habiendo un exceso del uso de modalidades poco competitivas, si está habiendo un presunto fraccionamiento en las contrataciones públicas o si se está contratando proveedores que están impedidos de contratar con el Estado o en algunos casos, como lamentablemente hemos venido advirtiendo, además proveedores riesgosos en relación a proveedores que afirman no haber brindado ningún servicio a la entidad. Contrataciones irregulares es un primer indicador. Podrías mencionar nosotros, también nos interesa ver el tema de los proyectos de inversión y es por eso que por segundo año consecutivo hemos decidido en el índice mantener el seguimiento a los proyectos abandonados. Lamentablemente lo que seguimos observando es que hay más de 100.000 proyectos en calidad de abandono, es decir, que en los últimos dos años a más, algunos llevan más de 10 años sin ejecución financiera y sin avance de su ejecución física, lo cual lamentablemente es una llamada de riesgo. La Policía Nacional está liderando este top 10 de entidades con mayores riesgos de corrupción, una entidad muy cercana a la ciudadanía y vemos la delincuencia que está imperando en el país. ¿Qué implica para la ciudadanía, para esta entidad del Ministerio del Interior, liderar este ranking? En este caso particular y estas entidades que han estado en el top, como la que bien mencionas, hemos encontrado lamentablemente algunas situaciones de falta de diligencia o de repente falta de transparencia, como por ejemplo la falta de presentación o omisión en las declaraciones juradas, que es un aspecto muy importante para que la ciudadanía pueda estar informada, para cualquier gestión de posible conflicto de intereses. Lo mismo hemos encontrado en el caso de las contrataciones públicas. Fíjate que el 50% de las entidades presentan al menos un proveedor, al menos la contratación de un proveedor impedido de contratar con el Estado. Y como bien sabemos, eso es justamente uno de los aspectos que muchas veces se relaciona con casos de nepotismo, que son los que se viene tratando de combatir y que a la ciudadanía claramente indigna. ¿Y esta falta de diligencia que usted menciona es posible que esté evitando que se combata adecuadamente la delincuencia en el país? Hemos encontrado como parte del análisis de los programas presupuestales, que es la metodología para ver cómo el presupuesto realmente se traduce en resultados dentro de la gestión pública. Y hemos observado que en ocasiones el gasto, si bien es cierto que en algunas carteras se viene incrementando, este no se traduce en una mejora de los indicadores de resultado que deben tener, como por ejemplo el tema de la delincuencia, el combate de la anemia, o en alguno u otro de los problemas públicos que lamentablemente requieren solución. El tema de la anemia, por ejemplo, es un aspecto muy importante. Llevamos más de los últimos cinco años con cifras que no muestran lamentablemente una mejora, y sin embargo, el gasto público ha tenido unos incrementos importantes también en esa cartera. Esta lista de diez entidades se incluyen a cuatro universidades, cuatro universidades que están formando a futuros jóvenes. Pero, ¿en qué se configuran estas irregularidades dentro de la administración de las universidades? Bueno, en el caso de las universidades, lo que hemos venido observando además es que, si bien es cierto que como parte además del proceso de supervisión a las universidades, han ido tratando de ejecutar proyectos de inversión para mejorar su infraestructura, muchos de estos proyectos a nivel nacional, que han obtenido financiamiento en algunos casos, porque las universidades también, recordemos, reciben canon, pues lamentablemente muchos de estos proyectos no se han culminado, se encuentran en calidad de abandono, y eso ha ocasionado que en muchas ocasiones las universidades suban, sobre todo en esta materia dentro del índice. Entonces, si es una llamada de atención, ya en el lanzamiento se anuncia esto también, que es con respecto a la necesidad de reforzar la supervisión de las universidades públicas. Exacto, precisamente el Contralor ha anunciado un operativo nacional en todas las universidades. Es correcto, yo creo que justamente esa es la demostración de lo que permite esta herramienta. Esta herramienta permite priorizar justamente el control y poder hacerlo, donde habiendo mapeado todos los riesgos que existen a nivel nacional, podamos focalizar de manera más inteligente y de manera más, digamos, precisa, lo que es los esfuerzos del control gubernamental y también su tasa de éxito y por tanto la capacidad de poder deshacer, digamos, estos mecanismos que se implantan y que lo que promueven finalmente es la ineficiencia en el uso de los recursos públicos. ¿Y cómo la Contraloría en esta nueva etapa de 2024 y luego de dar a conocer el índice de corrupción va a poder ayudar o contribuir a resolver y combatir la corrupción dentro de las entidades? Bueno, un aspecto que sí se ha buscado y va a ser la Contraloría a partir de ahora es que se va a tratar de hacer una campaña de difusión más grande con las entidades, una campaña también de capacitación, de sensibilización, para que conozcan el índice, para que conozcan los resultados también que se han identificado en cada indicador para su entidad, evidentemente de aquello que no esté sujeto a la reserva de control, para que puedan tener las entidades herramientas suficientes e información suficiente para tomar decisiones que puedan ayudar a mejorar la entidad. Muy bien, Jennifer, muchas gracias por acompañarnos hoy en Contraloría TV. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes. Quédense con nosotros. Regresamos después de la pausa. Consulta en línea las declaraciones juradas de tus autoridades o funcionarios públicos que la Contraloría pone a disposición de la ciudadanía. Declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas. Declaración jurada de intereses. Su presentación es indispensable y obligatoria para que puedan ejercer un cargo o función pública. Así, se fortalece la transparencia de información y la rendición de cuentas. Ingresa a gop.pe slash Contraloría sección Campañas. Ahora veamos nuestro informe especial sobre el primer operativo de control en un distrito, Mazán, en la región Loreto. Por primera vez, la Contraloría General interviene a las entidades públicas de un distrito en específico. Se trata de Mazán, uno de los 11 distritos que conforman la provincia de Mainas, en la región Loreto, con alto nivel de pobreza y donde habitan varias comunidades nativas. La Municipalidad Distrital de Mazán administra un presupuesto cercano a los 18 millones de soles. Por ello, como parte del operativo de control, evaluaremos el gasto realizado en remodelar la central de vigilancia, la construcción de la loza deportiva en el Comité 28 de julio y la adquisición de combustible. También vamos a intervenir en Jalihuarma, en la construcción de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho, a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, así como en la Comisaría de Mazán, relacionada a la infraestructura, equipamiento y servicios policiales. De esta manera, cumplimos el compromiso asumido en junio pasado por el Contralor General Nelson Schack, con el despliegue de más de 70 auditores quienes realizarán una intervención masiva, simultánea y focalizada en la Municipalidad Distrital de Mazán y otras entidades públicas que operan en la citada jurisdicción. En estas acciones de control, evaluarán el uso de los recursos públicos y detectarán posibles irregularidades o casos de inconducta funcional. A continuación, nuestro resumen de noticias con las principales acciones de control en el país. Al cierre de la presente edición, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Legislativa 021-2023-2024-CR del Congreso de la República, el 25 de julio del presente año, mediante la cual fue designado César Enrique Aguilar Surichaki como Contralor General de la República. César Aguilar es abogado y se ha desempeñado como presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría. Ha sido abogado de la Procuraduría en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, secretario de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República y magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Identificamos responsabilidad penal en cuatro funcionarios de Corpac al haberse detectado que favorecieron indebidamente a un proveedor al que se le adjudicó la buena pro del proyecto Repotenciación de la Red de Radares Secundarios en 2018. Aquí se incluyó la implementación del sistema de vigilancia dependiente automática para favorecer la vigilancia aérea. Sin embargo, se encuentra inoperativo pese a haber transcurrido más de cinco años. Notificamos nuestro informe de control a la Procuraduría para iniciar las acciones penales que correspondan contra los funcionarios y servidores comprendidos. Como resultado de 37 informes de control posterior, detectamos en la región San Martín pérdidas económicas en las entidades públicas por más de 32 millones de soles por el mal manejo de los recursos públicos durante el primer semestre del año. Además, identificamos a 189 funcionarios involucrados con responsabilidades penal, civil y administrativa. La Contraloría tiene previsto realizar 421 informes de control en lo que resta del año, a fin de resguardar el correcto uso de los recursos y bienes del Estado en la región. Incorporamos a 47 ciudadanos adultos mayores en el programa Mentores de Control Social en Piura, lo que convierte a la mencionada región en la primera fuera de Lima en activar este mecanismo de participación ciudadana. Los mentores realizan el seguimiento de las recomendaciones de los informes de control y coayuvan así a la vigilancia de los recursos y bienes del Estado. La primera intervención de los mentores será verificar el estado de las recomendaciones formuladas a la Municipalidad Provincial de Piura sobre la operatividad y funcionamiento de las cámaras de videovigilancia. Advertimos situaciones adversas que podrían afectar la calidad de la carretera departamental Uchumarca-Cerro de Pasco que tiene una inversión superior a los 224 millones de soles. La obra está a cargo del Gobierno Regional de Pasco. Nuestro informe de control indica que el 3 y 8 de julio del 2024 el contratista realizó trabajos de topografía, movimiento de tierras con maquinaria pesada, entre otros, a pesar de que la obra se encuentra paralizada desde el 1 de junio de este año por falta de supervisión. Dichos trabajos se ejecutaron sin contar con la dirección técnica del residente ni la supervisión. Alertamos que el Ministerio de Salud adquirió e instaló un mamógrafo y dos computadoras para el Hospital Departamental de Huancabelica sin considerar la altitud de esta región. Cabe resaltar que la altitud geográfica del lugar supere el límite establecido para el buen funcionamiento de las máquinas, por lo que esta situación podría generar daños en los equipos. El manual del mamógrafo establece que el equipo no funciona en una altitud de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y las computadoras a no más de 3.048. Sin embargo, Huancabelica se ubica a 3.746 metros, por lo que dichos equipos no son adecuados para la ubicación geográfica del hospital. Ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Contra Loría TV. Y recuerde ver nuestro programa Puntos de Vista con el análisis y reflexión sobre la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional en el país.